Soy peruana, estoy viviendo en Italia hace dos años y medio y soy egresada de la carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Les quiero contar cómo ha sido últimamente mi vida de Hannah Montana desde que llegué a Italia. Pues hoy inicio desde que inicié esto de subir vídeos en redes sociales. Inicialmente uno de los primeros vídeos que subí que nunca me voy a olvidar en la vida fue ese primer vídeo en Cusco en donde yo estaba subiendo solamente imágenes vídeos de mi viaje a Cusco. Es más mi esposo me dijo Geraldine sube vídeos en tus redes sociales porque te gusta hablar creo que te podría ir muy bien y tal y pues bueno le hice caso creo una cuenta exclusivamente para subir contenido en redes sociales. Lo curioso es que como trabajo en el área de Comercio Exterior el tema de seguridad, de privacidad, el tema de imagen y todo eso yo sentía que se iba a ver comprometida si es que yo salía. Entonces yo seguía subiendo vídeos solamente de los paisajes, de imágenes y después de varios meses empecé a subir vídeos con mi voz. Lo curioso es que decidí soltarme un poquito el pelo mientras conducía y tenía las cosas las ventanas bajas y pues así terminó mi pelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Está largo por otro lado ¿no? Esto es tan largo pero está todo loco. ¡Y miren! Esta florcita de aquí está... ¿Cómo lo podríamos llamar? Me estoy mojando toda. Esto de aquí tiene un significado muy importante en mí, en mi vida y bueno algún día se los voy a contar pero por ahora... Acaban de ver esos tres vídeos pues no tienen ni siquiera un día de diferencia, ni siquiera seis horas. Creo que tiene como tres horas de diferencia. Venía de trabajar, me fui a mi casa a cambiar para ir a comprar. Me regresé nuevamente a mi casa para cambiarme porque tengo que volver a salir. Tengo una reunión familiar el día de hoy y nuevamente estoy saliendo. Es increíble cuántas veces me puedo cambiar de ropa. O sea, es interesantísimo. Entonces, les quería contar eso y pues bueno, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cuídanos! Espero haberme maquillado bien porque ni siquiera me pude ver bien si estaba bien maquillado o no. Pues bueno, les voy a contar lo que tal. ¡Chau chau! Lo curioso es que después de cierto tiempo pues unos compañeros de colegio me mandaron por mi whatsapp un vídeo y me dijo, wow, esa chica tiene la misma voz que tú tienes. Y yo, jajaja, oye sí, ¿verdad no? Dime amiga que eres tú y que no me estoy volviendo loco y pues así empezaron algunos amiguitos a reconocerme por redes sociales. Después seguía subiendo ese tipo de contenidos en donde salía solamente la imagen de las fotos donde yo no salía o paisajes como lagos, ríos, montañas, carros, todo ese tipo de cosas y mi voz narrada. Después de un tiempo amigos de la universidad también reconocían mi voz y me reenviaban mis propios vídeos diciéndome, esa chica tiene tu misma voz. Y bueno, las personas que me enviaban esos mensajes ahí sí les decía si soy yo y chalala. Y después de varios, varios, varios meses empezaron a llegar mis vídeos a mis amigos o bueno ex colegas de trabajo. A mis primeros colegas, a las primeras personas con las que yo trabajé y me decían, a mí ese es tu voz, definitivamente es tu voz. Y ya, bueno, a partir de ahí dije, bueno, si ya todo el mundo me está reconociendo, ¿por qué no salir yo directamente a la cámara? Como lo estoy diciendo en este momento. Y pues fue así como inicié a hacer vídeos directamente a la cámara. Y si bien es cierto, cuando ya empezó a subir los números en mis redes sociales, es decir, que habían más personas que me veían, me veían más en Perú. Y yo viajé, me mudé a Italia. Y bueno, así pasó el tiempo amiguitos. Yo llegué a Italia, hice turismo y después de hacer turismo empecé a hacer el tema de los documentos, me dieron los documentos y empecé a buscar el trabajo de comercio exterior aquí. Encontré y mis compañeritos hablan italiano. Y esa es la parte de mi vida de Hannah Montana. Ellos no saben que yo hago redes sociales. No, no saben, nunca les sale porque yo hablo contenido en español, porque mi lengua materna es el español. He hecho primaria, secundaria, universidad en Perú. Muchos tiempos de trabajo también lo he hecho en Perú. Entonces, todo mi contenido es en español. Y aquí ellos hablan obviamente italiano. Su lengua materna es el italiano. Y creo que por eso no les salen mis videos. He tenido una semana de chamba a la intensas, de las que no tenía desde hace años, 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 años. Así que lo bueno es que estoy agradecida con eso. Pues mi mamá siempre dice que se tiene que estar agradecido cuando hay trabajo, cuando hay salud y cuando hay amor. Así que bueno, agradecida estoy, sí. Y es esa la excusa que les voy a decir, que es el motivo por el cual esta semana, estas semanas casi dos, wow, bastante tiempo que no he estado subiendo contenido. Me siento mal, pero tampoco quiero subirles contenido por subirles, la verdad. No quiero ver mis propias redes y ver videos que no me gusten. Por eso. Lo bueno es que este fin de semana voy a preparar distintas cosas que ustedes me han estado pidiendo porque los leo. Por cierto, si tienen algo en específico que quieren que hable, pues ahora sí que me lo dejan en cualquier parte por mensajes, comentarios, lo que sea. Y estoy haciendo este video para decirles eso y ahorita estoy en camino para una reunión familiar que voy a tener. La familia está creciendo, qué locura. Y el día debe ser el baby shower de una prima, prima hermana, ya directa. Para mí es directa, aunque bueno, es de parte de mi esposo. Pero yo la quiero muchísimo, así que vamos a ir a ver. En realidad ya estamos tarde. Él sale tarde, yo estoy en camino también y todo. Pero bueno, el punto es llegar, ¿no? El punto es llegar y divertirnos lo que más se pueda. Y la última cosa que creo que ustedes también han visto en mis redes sociales está directamente relacionado con Vámonos GLs. Y bueno, parte de salir de mi zona de confort a veces es hacer cosas que en mi día a día tal vez no haría. Obviamente, respetando mi ética y mi comodidad. Pero sí, entonces eso se va a ver reflejado para ustedes. Estoy trabajando en eso. Ya les he ido adelantando en mis historias anteriormente. Así que si tienen algún negocio, emprendimiento, pues déjenmelo siempre en los comentarios. Escríbanme por interno porque estoy justamente buscando este tipo de personas. Ya voy a publicar más adelante el video oficial. Pero ustedes, como siempre, tienen la primicia. Porque cada vez que yo hago historias es como si estuviera hablando de tú a tú. Porque finalmente, después cuando ustedes me responden, literalmente termino hablando el tú a tú con ustedes. Y bueno, ahorita me están picando los zancudos. Quería nada más decirles esas cositas. Espero que tengan un buen fin de semana. Los quiero mucho. ¡Chao!